Gema Mercado, secretaria de Educación de Zacatecas, arremetió en contra del liderazgo del Subdaco Baez, al indicar que existe una intolerancia a esperar un recurso que sí va a llegar. Precisó que en esa dirigencia hay una intencionalidad de protagonismo político muy irresponsable. Está llegando el recurso tardío, el gobierno estatal aportó, de hecho lo que le corresponde, que falta la parte federal, entonces ese es el origen de ese problema. Y que hay una intolerancia a esperar, que es un recurso que va a llegar. Miren, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas apenas hace días les pagaron la prima de antigüedad de octubre y no tienen tomando las calles. Entonces sí me parece, yo lo he hablado con el secretario, decirles, pero unos días, saben que es un recurso seguro. No se les está negando el derecho y el recurso existe. Existe el estatal, que era, digamos, el que es más difícil. Entonces sí me parece que hay una intencionalidad de protagonismo político muy irresponsable. A los alumnos se les hace regresar el lunes a clases solo para activarlos para la marcha y una vez que acaba la marcha se vuelven a suspender actividades. La funcionaria estatal confesó que los profesores del COBAES ganan tres veces más que los de primaria y el doble de uno de secundaria, mientras que los alumnos de la institución cuestan al Estado el triple de los demás sistemas escolares. El sentido es develar el engaño que se le ha hecho al pueblo de Zacatecas, encubriendo en un contrato colectivo prestaciones duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, que nos hacen abrir esa brecha de desigualdad económica que tenemos en todos los sectores, ganando tres veces más que los maestros de primaria. En maestros de primaria también tenemos doctores, también tenemos maestros, gente estudiosa, el doble de lo que gana un maestro en promedio de secundaria, costando los alumnos del COBAES el triple del resto de los sistemas escolares. Entonces me parece que hay una intención de encubrir lo que ya no es posible encubrir. Ustedes son un medio por el cual la sociedad está demandando mucha más información, clara, certera y real. Y no se puede encubrir con una macha y no se puede encubrir un interés que a lo mejor es legal, pero éticamente es muy cuestionable lo que están haciendo. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias.